Te esperé tanto tiempo como el tiempo mismo. Incluso esperé para nacer, de modo que coincidiéramos en esta vida. Sin embargo, tanta espera fue inútil. Tú ni siquiera te diste cuenta de mi espera. Creo que ni me viste, aunque siempre fuiste amable conmigo. La espera a veces no es la mejor salida, cuando las expectativas son grandes. Muchos aparecen en la vida y se adueñan de ella, y de todo lo que desean como si fuesen los dueños del universo. Y encima les funciona. Algunos me hablan del pensamiento positivo, y juro que intenté ponerlo en práctica. Pero aún con eso, nunca logré que me vieras como yo te veo. Otros me dicen que lo mejor es dejar que la vida fluya, y que las cosas se darán naturalmente. También lo intenté, y así se me escapó casi toda mi vida. Ahora que estoy en el capítulo final del libro de mi existencia, me pregunto hasta qué punto valió la pena tanto hacer, para no lograr nada. Y no que sea pesimista, ni mucho menos. Hago este relato solo como un testigo que mira mi existencia desde afuera, sin apasionamientos, sin emociones que enturbian mi pensamiento. Te esperé demasiado tiempo, demasiadas vidas, demasiado ya. Hoy, en el epílogo de mi vida, quiero que sepas cuánto esperé, y cuánto hice, para que por lo menos, te asomaras a mi vida, desde mi mirar. Que por lo menos, tomes conciencia que hoy ya no espero más. Porque no me queda tiempo. Pero quiero que sepas, cuán importante fuiste para mí, desde siempre. Y ahora que ya lo sabes, no quiero que cargues con culpas que no son tuyas. Si no pudiste ver, lo que yo vivía por y para vos, no fue mala voluntad de tu parte, sino desconocimiento de lo vivido. Solo te deseo que seas feliz, con todo lo importante para tu vida. Porque la felicidad, es el mayor regalo que nos hace Dios, o el universo, o como quieras llamarlo. Si no somos felices, estamos condenados al sufrimiento eterno, sin solución posible. Yo intentaré ser feliz, con los retazos que quedan de mí, y como dice el título de una canción, sin daños a terceros. Tanto te esperé, Roberto Saldí. Justamente ahora, irrumpes en mi vida, con tu cuerpo exacto y ojos de asesina, tarde como siempre, no llega la fortuna.